¿Cómo estamos? Esto es Noche con Sabor, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Hoy tenemos un programa muy lindo, muy educativo y sobre todo que nos interesa a todos los nicaragüenses desde siempre. Un programa lleno de amor, lleno de solidaridad, pero sobre todo de ayuda al prójimo. Tenemos nada más y nada menos que unas personalidades de este organismo que se llama EDUCO, que nos van a estar diciendo desde dónde y hasta dónde pueden llegar en el tema de la protección a la niñez nicaragüense. Para eso nos acompaña don Mauricio Castillo, director de EDUCO y adelante por favor Mauricio, adelante. Y a nuestra jefa responsable de comunicaciones, Bianca Corea. Así es, ¿verdad? Qué barbaridad, viejita pase, no sea tímida. ¿Cómo cambia uno sin la mascarilla? Nosotros tratamos, pues nos hicimos la prueba y estamos negativos. Pero la protección sobre todo. Y ese es el tema que queremos el día de hoy compartir contigo, Juan Carlos, y agradecerte el espacio que nos estás dando para hablar sobre este tema tan importante a la sociedad de Nicaragua. La protección de la niñez. No, no, y es un tema de las reuniones familiares, de las reuniones con amigos. Ayer yo me reuní con mi primo Manuel Bendaña, que le mando muchos saludos a su esposa Ruth Dardila. Nos reunimos en su casa y ese es el tema que sale siempre. Sí, ¿qué pasó con los niños? ¿A dónde ayudar con los niños? ¿Qué lugares hay que ayuden a los niños? Porque a veces no ayudas porque no sabes a dónde. Y a lo mejor a través de ustedes, vamos a conocerlos un poquito más, podemos llegar a ese niño que está siendo abusado, que está siendo explotado, que está siendo maltratado en todos los sentidos de la palabra. Pero cuénteme, ¿qué es EDUCO? Bueno, decirte Juan Carlos que Fundación Educación y Cooperación somos una ONG internacional que trabajamos por y para los derechos y el bienestar de la niñez en el mundo. Estamos aproximadamente en 14 países, en tres continentes, África, Asia y América Latina, y nuestra sede que está en España, específicamente en Barcelona. Y todo nuestro trabajo va enfocado hacia lo que es el pleno cumplimiento de los derechos y el bienestar de la niñez, que es un tema muy amplio y que creo que toda la sociedad y sobre todo nosotros los adultos debemos de seguir haciendo conciencia en el sentido que es verdaderamente la protección y el bienestar de la niñez. Qué bonito, ¿qué es verdaderamente? Es correcto. Porque no es solo decirlo, no es solo poner algo en el Facebook. Qué barbaridad, el niño bajo la lluvia quiere ver. No, no, no. Qué me enoja a mí ver esa foto que tomó alguien de un niño. Qué barbaridad, el niño iba en su carro a ver la foto. La foto, Mario también, mejor contame la historia que pasaste, que te bajaste, que le ayudaste y te tomó una foto con el chavalo. Pero no la tomé de lejos. Sí, educo, cómo llega el niño, cómo es el programa. Ok, nosotros estamos cumpliendo casualmente 16 años en Nicaragua, de un trabajo continuo con más de 92 comunidades, ¿verdad? En la zona norte de Nicaragua y en Managua también en el Distrito 6, en los cuales durante este largo trayecto, bueno, no tan largo como otras organizaciones, pero sí un trayecto en el cual hemos desarrollado un sinnúmero de proyectos de manera integral en función del bienestar y la protección de los derechos del niño y la niña. Esto implica trabajo en el tema de educación muy importante. Sin educación no podemos tener futuro. Y la generación venidera es el futuro de la sociedad nicaragüense y por tanto tenemos que contribuir a que la educación sea de calidad y sobre todo una educación que le permita a la niñez construir nuevas actitudes, crecimiento, ¿verdad? Y sobre todo, todo el tema de protección, ¿no? En este caso, temas de salud, temas de la parte de seguridad alimentaria, que es muy importante. El liderazgo y la participación infantil, un tema que no debemos de perder de vista. No, y de hecho vamos a hablar de eso, de la inocuidad. Yo tengo un programa con un ONG también, de cómo un alimento contaminado afecta en el crecimiento, en el comportamiento de aéreo de un niño. Así que vamos a ir a un corte, pero primero apunte la recetita, ya volvemos. A que coman sano. Regresamos, espero que hayan anotado la receta. Les decía lo importante que es la alimentación, cuando digo sana, no es sana de vegetales y eso, sino sana de limpia, que hay inocuidad, que es limpieza, porque tres millones de niños mueren al año en el mundo por contaminación de alimentos. Entonces, eso es muy importante, a aprender a comer y a cocinar en un ambiente limpio. Vamos a un corte y ya volvemos. Que haya gente como ustedes en Nicaragua es importante. Vamos a solo, déjame iniciar con una receta, para que se me vaya cocinando la pasta y seguimos hablando de ese programa bello que están haciendo. Y para que mi gente en casa, linda, que los amo, vean el proceso. Ya está caliente el agua, ya les enseñé que ponerle sal al agua hasta que ya calentó. Entonces, salamos un poquito, dos pizcas y ponemos la pasta. Esta pasta es bonita, esta fettuccine te viene así porque esta es una porción. ¿Verdad? Bueno, yo me como tres de estas, pero alguien normal se come una porción de estas. Entonces, aquí estamos. ¿Por qué aquí, mis amigos, directores de desarrollo de cámara visual y contenido digital técnico? No, no puedo decir eso. A mí me estaban diciendo una palabra, pero no la voy a decir. No se desperdicia nada, lo que está quebradito, al sartén. Eso también hay que fomentarlo, chicos, en las casas, en los programas, cuando vienen eso. No, cero, desperdicio. Tapamos. Ahora, Bianca, voy con vos. Bianca, ¿en qué consiste esa campaña que está ahorita por la niñez? Esa campaña que están lanzando, ¿de qué trata? Para que todo Nicaragua sepa y toda Nicaragua se sume. Ok. Bueno, esta campaña, su nombre, ¿verdad? Como lo habías mencionado, es por la niñez. Por la niñez y el eslogan es me sumo al buen trato. Y es que directamente es promover esos espacios protectores como organización. Se han desarrollado diferentes proyectos a lo largo de los años que promueven, ¿verdad? El tema de la protección en la niñez. Pero el buen trato, de repente dejamos el olvido ahí. A veces los niños y niñas son los más vulnerables, ¿verdad? En nuestros hogares. A veces vulneramos sus mismos derechos sin darnos cuenta. Sí, un maltrato puede ser, vos, chalo, ven para acá. Exacto. Y irritando. La forma en que le hablamos. ¡La chinela! En que nos dirigimos hacia ellos también. Entonces, es promover. Nos reímos, pero es maltrato. Y a veces se convierte en realidad, que ya lo normalizamos. Entonces, esta campaña viene a eso, a relevar la voz de las niñas y los niños, que los tomemos en cuenta en lo que ellos también opinan. Porque también a veces viene a ser la parte de que estamos vulnerándolos y estamos tratándolos mal. O el común, ¿verdad? De repente en los hogares nicaragüenses, no, vos no participás, vos no hablés. ¡Cállese, cuyo está chiquito! Exacto. O sea, si podemos escucharles qué tienen que decir, porque al final aprendemos mucho de ellos. O sea, o tal vez de buena manera, amorcito, estamos aquí los adultos, después te llamo. Pero no, ¡apárate, chavalo! Es la forma en lo que decimos. Entonces, al final esta campaña es generar esa conciencia realmente en los adultos. Qué bonito, porque nadie habla de eso. Sí, generar en los adultos, no solo en los adultos, a veces también ya más jóvenes, a veces los mismos niños van creciendo con estos estereotipos que se volvieron normales ya. Y después le pegan a su hijo o le pegan a su esposa. Y así va esa misma cadena por años, porque fue lo que aprendiste, así me criaron. Entonces, es como también ir rompiendo con toda esa forma también de que hay diferentes formas de corregir y que debemos irlas poniendo en práctica. No es que así, o así me educaron a mí. Y para que alguien común y corriente, yo estoy viendo el programa ahorita y digo, qué bonito, ese por la niñez, que me habla de cómo será el niño. Pero cómo ellos se documentan, cómo ellos saben de ustedes, cómo ellos recogen material de ustedes para mejorar. ¿Hay alguna forma? ¿Hay a dónde visitar o página web o guías? Bueno, de hecho, Juan Carlos, decirte que todo esto, el eslogan, por la niñez, tiene un significado. Sí. O sea, por la niñez es porque debemos de toda la sociedad entender claramente que toda nuestra actuación debe ser por ellas y ellos, ¿verdad? Por la niñez que tenemos. Y este corazón que está aquí al centro del hashtag, en tema, implica el corazón rojo, amor. Claro. El hashtag, conciencia y el otro simbolito que es como la burbujita que siempre es comunicación. La comunicación tiene que ser positiva. Eso que vos dijiste, la disciplina tiene que ser positiva. Y de esa manera nos estamos sumando al buen trato. Bueno, el corazón es porque debemos de dar amor a la niñez. No es solamente ponerle responsabilidades, también necesitamos... Yo le voy a tirar a ustedes una... Amor. Yo a ustedes les voy a tirar una pregunta que hoy la hacía con mi primo y yo se las tengo que tirar porque es algo que a mí me toca en la mente todos los días y el corazón. Que no sé qué hacer. Ya van a ver de qué hablo. Porque miramos al niño pidiendo a la chavalita con el tiernito y a la mamá hermosa, gordita como yo, y al papa, gordito como yo, sentado en la coneta, esperando los dos, tres pesos que recogen en los semáforos. Denme un consejo. Ustedes que tienen 16 años en esto, ¿qué hago? Por favor, tal vez no me lo dice como institución. Digámoslo como alguien que vive el maltrato a la niñez y vive esos problemas todos los días. ¿Qué hago? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer la sociedad nicaragüense es hacer conciencia en que esa es una realidad y que todas y todos tenemos que buscarle una solución. Y cuando hablo de todas y todos, me estoy refiriendo a todos los actores con responsabilidad de la sociedad civil, las instituciones garantes que tienen que velar por esto, que en este caso el Ministerio de la Familia y la Niñez, y sobre todo la sociedad en sí. O sea, los núcleos familiares debemos de seguir trabajando en función de ir erradicando ese problema que tenemos. Y así como lo decís vos, el niño y la niña es el que va a pedirte, pero detrás del niño y la niña hay otras personas adultas, ¿verdad? Que son las que reciben ese dinero. ¿Cómo puedes medir eso? O sea, ¿y qué es eso? Básicamente es una explotación infantil. Y entonces, por tanto, tenemos que seguir trabajando con responsabilidad. Y esto implicará buscar alternativas con estos núcleos familiares que generalmente son núcleos familiares con disfuncionalidades en su relacionamiento y que hacen de que esta niñez sea mucho más vulnerable. Bueno, vamos a ir a un corte. Tengo una pregunta, Bianquita, cuando volvamos. No se muevan, todo está interesantísimo. Vamos con la pasta. Ocho minutos, ¿ok? No más. Contame, qué alegría que están ahí. No es Bianca, es Bianca. Ah, ¿y por qué Bianca? No, a ver, a ver, tuviste que haber preguntado a tu papá y a tu mamá por qué Bianca. ¿No será que se equivocó con la mochita que escribió y puso D en vez de B? No, no, no. Fue una decisión en conjunto de mis padres. A ver, tu papá se llamaba Denny o David. No, no. Y ella se llamaba Bianca, entonces Bianca. Era una, una, llegaron a un acuerdo y ese fue el nombre. Ah, bueno, pues. Contame, porque yo quiero que ese padre de familia que me está viendo, esa familia que está ahí, esos papás, esa mamá, esos abuelitos. ¿Qué considera Bo, la institución, maltrato? ¿Desde dónde llega? Desde hablarle alto, de castigarlo. ¿Qué es maltrato para que la gente diga, ala, pues yo estoy maltratando a mi hijo y no lo sabía? ¿Qué podría hacer en manera tal vez de consejo, en manera, ¿qué es maltrato? Porque para lo que él es bueno, en realidad para ustedes, que son los expertos, no es correcto. Y ustedes traen una escuela a primer mundo que es España. Entonces, ¿qué es correcto? A lo mejor tenemos aquí que tenemos siempre invitados, tenemos unas muchachas allá viéndonos, ya pronto vamos a tener más público, que tienen hijos. ¿Qué podrías vos en una plática de amigos decirle, muchachos, esto, 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 esto es maltrato? Y después me decís, ¿qué se puede hacer para evitarlo? O tratar de evitarlo. Bien. Bueno, mira, lo que comprende acá en la campaña, hay muchas de las relaciones positivas que se tienen que hablar. ¿Y qué te podría decir de maltrato? Ya a veces, más en nuestra cultura nicaragüense, es muy común, de repente, elevar la voz. De elevar la voz, a veces lo consideramos común porque te estoy corrigiendo, pero es un maltrato. Ya acá, pero tengo voz de ron. Pero igual es la forma de moderar. Yo igual tengo un tono de voz muy fuerte, no tengo hijos, ¿verdad? Digamos, yo te voy a decir en mi sofá, viendo televisión, noticias, viendo el Canal 14 en la noche en mi casa. Y de pronto le digo, Santiago, prestarme un vaso de agua. Y no lo estoy gritando, es mi voz. Claro. Tengo que moderarme. Hay que moderarlo porque también tiene que primar el interés superior del niño. También es cómo se están sintiendo ellos. Y es la parte de conversarlo también. Porque ahí es lo importante. Ahí me fregaste. Exacto. Que tal vez yo considero que está bien, lo estoy haciendo del tono para mí porque así hablo. Y también me justifico a veces, no, es que yo así hablo. Pero no le pregunto tampoco, en este caso a los padres, a sus hijos, cómo se sienten ellos en diferentes situaciones. Desde ahí puede ser. O sea, que tal vez la recomendación sería conversar. Conversar, escucharles lo que ellos sienten. A veces también porque son niños, creemos que no tienen problemas o no pasan, no tienen las mismas cosas en las que estamos pensando los adultos. Pero también ellos tienen sus problemas en su entorno, en el escolar. Escuchar a tu hijo. Escuchar a su hijo, es importante. Y entablar esa confianza porque al final eso va a sumar al buen trato, a las relaciones positivas entre padre y madre y su familia. Yo una vez leí o miré una película, no sé dónde fue, y me quedó grabado. Que dice que a tu hijo, o lo leí, no sé dónde lo vi, pero alguien lo sacó y me impactó. Que dice que a los niños, cuando te están platicando del Nintendo, o te están platicando... Fíjate que miró a un muñequito hoy, comúnmente le hacemos que... Después me decís. Sí. Ese niño considera que aún no te importa lo que él te dice. Entonces, él va perdiendo esa confianza. Cuando él llegó a 15, 16 años, no te cuenta sus cosas porque chiquito no te interesa oír nada. Entonces, me encanta que es la comunicación, lo puedo decir. Y eso es un maltrato psicoemocional. Psicoemocional. Porque vas desarrollando ese tipo de relación. Y es muy importante también destacar que el maltrato, bueno, además de todo lo que ha comentado ahora, Bianca, con tu pregunta, creo que hay maltratos físicos, maltratos verbales, o sea, maltrato de todo tipo. Incluso cuando nosotros queremos corregir a nuestros hijos disciplinándolo con castigo. Claro. Es un castigo físico, es un tipo de maltrato, ¿no? Ah, ok. Yo creo que ante todo esto, a veces creemos que pegarle a un niño es la solución. Esa es la pregunta que te iba a hacer. No, no es la solución, hay que hablarlo. En el sentido que él entienda si realmente está cometiendo algo mal o no lo está cometiendo, ¿no? Entonces, yo creo que, vos has dado el clavo. ¿Cómo construimos esas relaciones dentro del núcleo familiar que permita crear las mejores condiciones de bienestar de la niñez? Y el bienestar no solamente implica darle condiciones económicas, ¿no? Claro. De todo, ¿verdad? En ese sentido, creo que es un reto que tenemos como sociedad, ¿verdad? Para poder ir quitando patrones culturales. Sí. Fijamos, en las zonas rurales nosotros conocemos muchas familias que sacan a sus hijos e hijas de las escuelas porque dicen que tienen que ir a trabajar, tienen que aprender a ser hombre o tienen que aprender a ser mujer, ¿verdad? Pero, ¿cuál es ese derecho que le estás quitando vos al niño y a la niña de poder desarrollarse con una educación de calidad? Claro. ¿Verdad? Entonces, yo creo que hay muchos elementos que todavía tenemos que seguir construyendo como sociedad para poder crear esas relaciones adecuadas. Gracias a Dios, tenemos empresas como ustedes, ONGs como ustedes, que estamos en la lucha y que no nos desamparan. Aquí tengo espinaca. Como siempre, mi productora me reaña y me dice, eso no estaba en la receta. Tiene todo el mundo que estar viendo el programa para que mire los secretos que tenemos todas las noches. Espinaca, romero, hierbabuena. Le quitamos el tallito. ¿Qué más tengo aquí? Tengo perejil, voy a ponerle romero para hacer, digamos, la salsa, el condimento de la pasta. Entonces, facilísimo. Aceitito. Uno, dos, tres cucharaditas. Un poquito de margarina. A ver, aquí está. Romero. Seco un poquito, aunque le vamos a poner fresco, no importa. Salita. Una pizca, poca sal. Pimienta. Y un poquito de mi condimento completo, que ya los que ven el programa saben que son las mismas hierbas, pero secas. Ya. Entonces, agregamos, no estaba en la receta, champiñones. Esto es para que tenga la sensación como de carnita. Claro. Para el que no puede comer sin carne, pues. Ya. Ya, ya por último. Entonces, ponemos la espinaca. Ponemos el romerito fresco. Ponemos la hierbabuena. A ver qué delicioso. El perejil. Y un poquito, siempre, de perejil fresco. No tiene que estar tan picado, no se preocupen. Aquí está. Todo lo que como que se tueste, se hidrate un poquito. Todos los elementos. Y agregamos la pasta, no parece. De acuerdo. O agregamos esto en la pasta, pero a mí me gusta porque como tienen todos los sabores de la hierba. Aquí está. A ver qué delicioso. Voy a hacer una preguntita antes que vayamos a un corte y me la contestar después del corte. ¿Vale el chancletazo o no? Espérate. Ya volvemos, vamos a un corte. Vamos a apagar. Mientras, mientras le hacemos la preguntita a Bianca. A ver, Bianca, te le hago mejor la pregunta. A ver, Beban, por favor. Y que no se las pasé. No. Qué barbaridad, qué barbaridad. Retomemos, Bianca. La chanclabúmeral. La fajalátigo. Una vez al año, vos sabés, vale la pena su chancletazo o no. Decime, vos sos profesional y si vos hoy me decís. Yo casi nunca le pego a mí. Jamás. Y si le doy una palmadita así, fregándolo, se ataca como nunca le pego. Se ataca como que le di con un garrote. Pero hay mucha gente que sí. A mí me chaclisteaba a diario. Mi madre, lo siento, lo dije públicamente. Se puede, no se puede. Es válido. A ver, hablemos. Lo que salga de tu corazón. Aquí el jefe está. Ay, Bianca, puedo ver lo que vas a decir. O sea, que le haces así. Y Bianca, contestate. Yo te la volvería con otra pregunta. Ahí está. Ahí está. ¿Qué solucionás? Ahí está. ¿Qué solucionás con agredirlo? O mejor, diciéndotelo de otra forma. También, cuando ya está adulto, ya creció, no lo solucionás a golpe. Porque ya sabes que decís, no, es que está en esta etapa rebelde. Pero estamos hablando de un chancletadito. Pero ya grande, no, ¿verdad? Que está grande, ya no, está rebelde. Es lo que justificamos. Entonces, porque sí, cuando el niño está pequeño, si decís, no, voy a darle su chancletazo, como decir. Entonces, es ver eso, realmente. ¿Qué se soluciona con ese chancletazo? ¿Qué acaso? Y creando ese, va creciendo y va, no, que mi papá me pegaba, que mi papá me hacía eso. Entonces, también vas rompiendo esa relación positiva que debería existir. Entre ellos, esa relación de confianza. Porque así, no, es que si yo le cuento que hice esto, me pasó esto, me va a pegar. Entonces, es generar ese miedo, más bien, con el niño o con la niña. Entonces, lo importante es que sientan la confianza de conversar con sus padres, de poder corregirlo. Hay diferentes formas de corregir, poder conversar, poder decir, voy a corregirte, qué sé yo, algo que sabes que lo va a hacer entrar en razón, pero no con agresión. Y cuando no entienden que les decían, no ponete la pijama. Andá, ponete la pijama. Andá, ponete la pijama. Y le decís 300 veces. No tengo esa experiencia, ¿verdad? No tengo hijos. Entonces, aquí yo le dejaría la palabra a Mauricio, que nos converse, ¿verdad? Porque también... Mujeres comen menos, dicen. Será cierto. Gracias, Bianca. Yo creo que la disciplina a través de este tipo de violencia, porque es una violencia en nuestros tiempos, no es. Y si antes se daba, creo que podemos decir, pero yo soy este educado, como dijiste, con la chacleta. Y me considero buena persona. Sí, pero no, pasaste por ese... Pásenlo, gracias. Por ese proceso. Ok, me acaba de decir mi estimado amigo, por la niñez, mi gente de Duco, no a la chacleta Boomerang. Así es, correcto. Porque es hasta que curveas ese. Así es, claro. Claro. Por favor, pasen. Quiero que lo prueben. A ver, Dianquita. Pueden... Súmense todos, ya saben, por la niñez, por la niñez, este... Hashtag me sumo al buen trato. Hashtag me sumo al buen trato. Pueden encontrarlo en las redes de Duco, Duco Nicaragua, en Facebook, Twitter, Instagram. A partir del 18 vamos a estar publicando información interesante de cómo corregir, ¿verdad?, la niñez. Cuáles son esas formas positivas de poder conversar con ellos y generar esos espacios también. Me encanta. Gracias, gracias por estar ahí para servirnos. Gracias por estar ahí para apoyarnos un poco. No nos la sabemos todas. No creamos que nos la sabemos todas. Yo me sumo a la campaña por la niñez. Hashtag me sumo al buen trato. Yo, su chef Juan Carlos Gutiérrez, me hago formal... Viene que traemos acá para que se sume a la campaña. A la campaña, por favor, no a la chacleta Boomerang. Chacleta Boomerang. Así que no al maltrato. Ya saben, un saludo a donde miran, amiga América González. Toda la chancleta Boomerang. Aquí estamos. Meraria Aria se llama. Creo, no me acuerdo bien. Pero Merari. Merari Aria, que también nos siguen. A toda esa gente bella que nos sigue. No le pegue al chaval, hombre. O un par de gritos es suficiente. Estoy bromeando. La gente que me conoce ya sabe. No es necesario. Platique con él. Me encantó eso. Vení, ¿qué es lo que te pasa? ¿No viste? Hable conocido. Hable con los chavalos. Dele confianza. Dele cariño. Dele amor. Pero sobre todo, escúchelo. ¿Verdad? Así es. Aprendí. Aprendí. Sirve, educo. Aprendí. Gracias. Gracias por haberme enseñado tanto el día de hoy. Gracias por haber estado aquí. Igualmente, Juan Carlos, agradecerte a vos. Darnos esta oportunidad de poder compartir este mensaje a la sociedad nicaragüense. La protección de las niñas es una responsabilidad de todas y todos. No es solamente de una parte de la sociedad. Necesitamos todas y todos trabajar por la protección de la niñez. E implica darle bienestar y proteger todos sus derechos. Lo quiero mucho, 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 mucho. Soy su chaval, Juan Carlos Gutiérrez. Dime lo ambiente de ella. Bye, bye.